Ley de conservación de la masa, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que de una película para otra... Estoy haciendo al revés. Si yo tengo una reacción, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Antiguamente esto no lo descubrían porque ellos hacían reacciones químicas como la combustión, como quemar algo. Cuando tú quemas algo, claro, ellos quemaban y decían la ceniza pesa menos que el papel. Entonces no se mantiene. Hasta que uno lo hizo debajo de un cristal y entonces ya vio que pesaba lo mismo. O sea que el gas que salía era un producto de la reacción. Una demostración, esto no te lo voy a preguntar, pero bueno. La justo. Fíjate, voy a hacer los pesos moleculares. Esto pesa 16. Esto 64. Esto pesa 44. Y esto pesa 36. Fíjate que la suma de esto es 80 y la suma de esto también es 60. ¿Vale? Esa es la ley de conservación de la masa o la ley del agua. Si es la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Si reaccionas esto con esto y te dan esto, ¿cuánto reacciona de lo otro? Pues tiene que reaccionar 36. No tiene mucho sentido que reaccione a otra cosa. ¿Vale? Ahora, ley de las proporciones definidas o ley de pros. Esto te lo voy a enseñar con cuadro y rueda. Cuadro y rueda. Vamos a ver. ¿Cuántas ruedas tiene un cose? No. Cinco contratos de medio. Cinco contratos de medio. Cinco contratos de medio. Bueno, si yo tengo dos cuadros y cuatro ruedas, ¿cuántas bicis puedo hacer? ¿Dos bicis, no? ¿Y me sobra algo? No. Ahora, si yo tengo tres cuadros y siete ruedas, ¿cuántas bicis puedo hacer? ¿Una no? ¿Cuántas puedo hacer? ¿Una no? No, no, dos, ¿cuántas bicis puedo hacer? ¿Pero sobra una rueda? ¿Pero sobra una rueda? Igualmente, si tengo, yo que sé, nueve ruedas. Vamos a poner nueve ruedas y cinco cuadros. ¿Cuántas bicis puedo hacer? Espérate, no me gusta, ¿cómo me ha quedado? Voy a poner aquí cinco y aquí ocho. ¿Cuántas bicis puedo hacer? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué me sobra? Un cuadro. Un cuadro. ¿Vale? Los átomos y las moléculas son más o menos iguales. ¿Ok? Las reacciones químicas siempre relacionan la misma cantidad de uno con la misma cantidad de otro. Y dan una cantidad determinada. ¿Y la relación que hay? Entre lo que reacciona de esto y lo que reacciona de esto siempre es la misma. Es decir, yo puedo deducir aquí que un cuadro reacciona con dos ruedas para dar una bici. ¿Vale? Eso siempre es así. Siempre. Entonces, vamos a hacer lo mismo pero con elementos químicos. ¿Todo las copiado? ¿No? Aproximadamente 120 a la hora. No, ¿no? No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. La G significa gramos. ¿Vale? entonces me dan esto y me empiezan a dar números y tengo que ver como resulta por ejemplo si me dan esto ¿como va eso? ¿como? si te dan esto que me sobra ahí está y si te pongo esto ¿cuánto sulfuro de hierro resulta? ¿crees tú que resultaría? es que la relación siempre es la misma aquí pone al lado relación entre la masa de hierro y la masa de azúcar 56 entre 32 1 es de 35 eso siempre se va a dar ¿vale? pues esa es la ley de proporciones definidas en el sitio te pondrán algo así que demuestra que se cumple si se cumple porque esto igual que esto cuando ya esto sobra vamos a ver lo que te pondrá hola 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 Gracias.